Y la mesa y la silla donde ustedes ahorita van a celebrar este acto. ¿Cómo se llama el muchacho de la comida? El de la comida es Chato Gasparín. Él se llama Oscar Alcide Ramírez. 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 Gracias. 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 y los anillos solo elisabeth se llama no pongamos el apellido decoración 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 y ya está confirmado está confirmado que el balmore te trae si, el balmore si, el balmore la decoración el balmore 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 los anillos el balmore el balmore el balmore el balmore elena elena el balmore